En más de 30 años de carrera como luchador profesional, Octagon ha enfrentado las dos batallas más difíciles e importantes de su vida, la primera, ganar la demanda laboral en contra de la triple A y recuperar los derechos sobre su nombre artístico, del que la misma empresa pretendía despojarlo. La segunda batalla de El Amo de los Ocho Ángulos corresponde a la labor que realiza desde hace más de un año a favor de sus compañeros a través de la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes, fundada el 28 de junio de 2017. Octagon, precisamente tu demanda contra la triple A dio pauta para crear esta asociación, ¿verdad? Me imagino que la salud y la integridad de los luchadores es muy importante, por los riesgos a que están expuestos en cada función. Los afiliados a tu asociación, ¿también tienen asesoría legal? Porque en tu caso ocupaste de buenos abogados para tu demanda contra la triple A. Me imagino que fue complicado tu pleito contra la triple A. ¿Fue complicado recuperar tu nombre de batalla, con el que te has presentado durante más de tres décadas? Me imagino que con los años que llevas en la lucha libre, cuentas con el apoyo y respaldo de muchos de tus compañeros. ¡Suscríbete al canal!